Alguien la busca. Buenas noches. Lamento interrumpir. ¿Qué está haciendo acá? Me gustaría conversar contigo a solas. No tengo nada que hablar con usted. Salga de aquí. Si es necesario, dormiré afuera de esta mansión. Por favor, solo escúchame. ¿Quién es usted? ¿Qué pasa, hermana? Cálmate, Berg, por favor. Te dije que te mantuvieras fuera de esto, Gokan. Salga de aquí. Si yo fuera una persona llena de orgullo en sus zapatos, me iría de este lugar sin mirar atrás. Pero mi orgullo nunca será capaz de vencerme. Estoy acá para contar la verdad y luchar por mi hija. Como Bajar no quiere hablar conmigo, voy a contarles a ustedes toda la verdad. Yo soy el padre de Bajar. ¿Qué? ¿Es verdad lo que está diciendo? No siga hablando. Hermana, ¿de qué está hablando? Su madre y yo estábamos locamente enamorados. Nos amábamos. Pero cuando ella conoció a Lee, se sintió confundida. Nuestras diferencias se volvieron superiores a nuestro amor. Así que rompimos. Ella me dejó por a Lee. Él la llevó lejos de mí. Después de todos estos años, me di cuenta de que a Lee no solo se llevó a mi mujer, sino que también se llevó a mi hija. Cuando ella se casó con a Lee, estaba embarazada. ¿De qué está hablando este tipo? Cálmate, Berg. Déjalo terminar. Mentira, es todo mentira. Es verdad. Él es tu verdadero padre. Gokan, ¿cómo sabes eso? Hice averiguaciones al respecto. Él dice la verdad. Puedes gritarme, golpearme, pero necesito tu perdón. Si hubiera sabido que tenía una hija, nunca hubiera estado lejos de ella. Cuando supe, ya era demasiado tarde. Yo solo quiero abrazar a mi hija. Por favor, aléjese. Perdóname. Morí nada que no quieras. Yo moriría por ti. Yo moriría por ti. ¿En qué estás pensando opinar? Es un gran problema. Me estaba poniendo en los zapatos de ese hombre. Pensaba en que no hubiera sabido lo de Dafne y que me hubieras contado años después. Fue el error más grande de mi vida, Onur. No deberíamos tocar el tema. ¿Y si no me lo hubieras dicho? ¿Y si nunca hubieras sabido que Dafne es mi hija? Onur, hubiera sido un robo. Te robé a tu hija muchos años. Lo siento, mi amor. Bueno, tuviste tus motivos. Estabas enojada conmigo. De todas maneras, no es una buena excusa. Por supuesto que no. Como sea, ahora está todo en el pasado. Eso es lo que importa. Sea como sea, te pido disculpas, Onur. ¡Bajara! Por favor, escucha. Deja de llorar, te ves triste. Deberías estar feliz. Encontraste a tu padre. ¿Y se supone que lo llame padre? ¿Cómo podría perdonarlo? Dale una oportunidad. Quería que lo escucharas y lo hiciste. Permite que él pueda amarte, querida. Debería luchar por ser un padre verdadero para ti. Él tiene una familia y ahora tú tienes un padre. Deberías afrontar tu pasado y pensar sobre el futuro bajar. Todo lo que necesitas es tiempo. ¿Qué pasa? Sin ti no tengo fuerzas para vivir, amor. ¿Me ha met? Buenos días, mi princesa. Buenos días. ¿Vas a alguna parte? Sí, tengo cosas que hacer. ¿Vas a la empresa? Así es, tengo asuntos pendientes. Si empiezas a trabajar, nunca vas a volver. Todavía necesitas descansar, amor. Mi amor, solucionaré todo y volveré. Siempre estaré a tu lado. Tomo desayuno y luego me voy. De acuerdo, no te agites mucho. No me agitaré mucho, amor. Quiero estar bien para ti. Te amo. Yo también. Te esperaré aquí. Don Ur, ¿me das la mermelada? Claro. Aquí tienes. Buen provecho. Huele asombroso. Es mermelada fresca de frutillas. Así es. Rukiye la preparó ayer. Ganaremos diez kilos antes de volver a casa. Yo ya gané tres kilos, amigo. Todos estamos muy orgullosos de ti, Bajar. Yo sé que hiciste lo mejor. Buenos días. Buenos días, hijo mío. Hola, hola. Qué elegancia. ¿Y por qué estás tan elegante? ¿Por qué dices eso, mamá? ¿No soy siempre elegante? Te ves muy galán, hermano. Es cierto, te ves bien. ¿Dónde vas? ¿A un desfile? A la empresa. Tengo cosas que hacer. Recién llegaste a casa. Se supone que tienes que descansar y no ir al trabajo o salir de casa como si nada hubiera pasado. Mamá, no quiero dar más explicaciones. Ya se las tuve que dar a gumos. Tengo que ir. Tengo una reunión. ¿Tienes una reunión? ¿Ah, sí? ¿Y con quién? Con ustedes. Cito a una reunión de emergencia con el directorio de gerentes. Espera. Primo, ¿cuál es el apuro? Deberías descansar. Y el jefe regresó. Quiero decirles que deben regresar a trabajar. Salud por eso.